Música Ok, cuando quiera pide Música No tengo palabras porque es expresar la emoción que se siente con este tema del arranque porque de verdad que teníamos mucho tiempo a esperar dos meses Música Música No tengo tiempo que la verdad que la planta tiene un tiempo parar entonces en este momento de logro tratar de producir la tonelada que tenemos ahí eh esto, la planta vuelve a ser lausiola querante, es la planta estrella Música Gracias por ver el video.